Uno de los mayores retos que tenemos en México es el acceso de comunidades de bajos recursos a la tecnología. Este fue el motivo que llevó a la creación de la Fundación ProAcceso ECO, organización sin fines de lucro que se ha preocupado por reducir la brecha digital. Para ello, llevó a cabo el proyecto RIA, Red de Innovación y Aprendizaje. Estuvimos con Alef Molinari, director de esta fundación, y platicamos en qué consiste RIA. ¡Chécalo! Lo que nosotros hicimos es crear centros donde no solo incluyamos digitalmente a las personas, sino que también deseábamos a terminar sus estudios que han sido truncados. Los trabajos más básicos, desde un cajero de un supermercado o un mesero, requieren la operación de una computadora. Entonces nosotros hemos creado una ruta básica de aprendizaje, donde a través de tres cursos, que serían Acercate a la Compu, que es la primera introducción a la computadora, romper esa barrera tecnológica, que dura 12 horas. Segundo, tenemos Acercate a Internet, donde les enseñamos a abrir un correo electrónico, a chatear, a utilizar Skype. Y tercero, tenemos Acercate a OpenOffice, que es paquetería de oficina, que sería el equivalente a Word, PowerPoint y Excel en código libre. Además de la ruta de aprendizaje básica, también damos cursos de inglés, con un programa que se llama Rosetta Stone, que es uno de los líderes del mercado. Damos también un curso que se llama Encuentro de Trabajo a través de Internet, donde le enseñamos a nuestros usuarios a cómo hacer un currículum estandarizado, técnicas de entrevista y cómo subir su currículum en una bolsa de trabajo para conseguir trabajo. Bueno, para niños tenemos toda una oferta. Uno de los más importantes es Expedición RIA, que vamos a lanzar en septiembre, que es un programa muy amplio, que va desde un curso que se llama La Aldea, que le enseña a los niños a utilizar la computadora. Tenemos un curso de fotografía, tenemos un curso de origami, inglés para niños, que se llama Mekes, My Early English Key Steps. Y también tenemos el uso de Brain Pop, que es una serie de animaciones diácticas de dos o tres minutos que les enseñan a los niños diferentes temas. Se acerca un usuario, da unos datos muy básicos y se le entrega una credencial. Y reciben cinco horas gratuitas de Internet y algunos cursos educativos gratuitos también. El usuario recibe un cuaderno de trabajo y todas las clases. Queremos tener disponibilidad de becas para diferentes segmentos de la población en cada uno de nuestros centros. En cuanto a donaciones, tenemos tres tipos básicos de donación. Puedes patrocinar el curso de un usuario para que tome uno de los cursos de la ruta básica de cómputo. Segundo, puedes donar para patrocinar toda una generación de un curso. Estos son 16 personas que les pagas el curso. Y tercero, puedes patrocinar un aula. Recibimos apoyo del Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología para la primera fase. La manera en que funciona el proyecto RIA es a través de una participación intersectorial. Por un lado tienes a la Fundación ProAcceso Eco, que se encarga de crear y gestionar el proyecto. Por otro lado tienes al sector público, que a través del apoyo del gobierno a nivel municipal, estatal y federal, apoya el proyecto y lo evalúa y lo audita. Y tercero, tienes el sector privado. Todas las computadoras son provistas por Dell. Una gran parte del diseño de los centros RIA y de la plataforma tecnológica y educativa viene de parte del grupo Enova. Y una compañía de arquitectura que se llama Ludens, que nos hizo este diseño que es ecológico y modular. El proyecto de la red de innovación y aprendizaje va muy bien. Actualmente tenemos 55 mil usuarios en tan solo un año de operación. Esto lo hemos logrado con 10 centros de capacitación productiva y con 500 computadoras. Entonces, en este momento estamos en una fase de expansión. Vamos a abrir 32 nuevos centros para finales de este año. Estos centros se van a localizar en aproximadamente 20 municipios nuevos del Estado de México. Todos los centros van a empezar a abrir en septiembre. Van a abrir 8 en septiembre, 8 en octubre, 8 en noviembre y 8 en diciembre. Entonces, para el final del 2010 van a abrir el total de 32 y vamos a acabar con 42 centros en la red. La idea es escalar este proyecto a nivel nacional. El proyecto se diseñó con esta escalabilidad en mente y ya está listo para pasarse a otros estados.